Música Grupo Blue Bay y la cadena Le Royale Hotel y Resort presentaron su fusión en Fitur 2016 en una rueda de prensa presidida por el director general del grupo Blue Bay Ramón Hernández acompañado de un gran número de periodistas y personal tanto del mismo grupo Blue Bay como de la Royal Hotel El director general del grupo Blue Bay Ramón Hernández explicó que la cadena tiene actualmente nuevos proyectos en marcha en Brasil, Riviera Maya, Estambul, Túnez y Egipto, en casi todos los Emiratos Árabes Unidos y Oman además de mantener su punto de mira en el segmento urbano incluyendo ciudades españolas como Madrid donde se encuentra el Hotel Miguel Ángel recientemente adquirido por el grupo Blue Bay Acabamos de asistir a rueda de prensa que ha ofrecido el director general Ramón Hernández que nos hablaba de la expansión de esta cadena de Blue Bay con lo cual hemos hoy comprobado que no tiene límites y que sigue en avance así que vamos a entrevistarlo para que nos cuente pues todo lo que se presenta en Fitur 2016 de este pabellón número 8 de Fitur Hablamos con don Ramón Hernández, director general de esta increíble cadena que no tiene límite yo lo ha dicho en su explicación en esta rueda de prensa ofrecida desde el pabellón número 8 de Fitur una feria internacional del turismo siempre cada año nos encanta asistir a su rueda de prensa porque es que como él ha dicho no tiene límite cada uno presenta cosas nuevas y es increíble es que no sé si tiene una varita mágica o qué será bueno él es de Cáceres que lo ha mencionado también y que nos encanta decía mi acento de Cáceres bueno es que tiene un acento castellano o sea que ha hablado muy bien en esta explicación es la primera vez que te escuchamos una ponencia de este grupo tan grande porque es una cadena ya enorme que tenéis en muchos sitios y me gustaría conocer un poquito más como director que me hables de esta expansión y de qué significa para Blue Bay Fitur 2016 buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias Elena es un placer de estar aquí con vosotros aquí el verdadero protagonista es Blue Bay yo llevo muchos años trabajando en la cadena en distintas posiciones y para mí es un auténtico orgullo liderar un equipo de trabajo multidisciplinar entregado apasionado para llevar a cabo el proyecto de Blue Bay proyecto que como os he comentado antes tiene varias divisiones y que está en constante expansión creemos firmemente en que la diversidad de nuestras marcas la diversidad de nuestro portafolio el multidestino que tenemos el poder llegar a clientes desde la costa oeste de Estados Unidos hasta India que son nuestros canales de comercialización son infinitos y por tanto los destinos a los que podemos llegar también lo son para nosotros estar en Fitur es un auténtico placer es un lujo llevamos muchos años viniendo aquí cada vez tenemos una representación más grande cada vez nos acompañan más socios comerciales y amigos como vosotros en nuestro stand lo cual nos llena de orgullo y para este año 2016 después de haber cumplido los retos que nos marcamos para 2015 tenemos muchas noticias como os acabamos de contar la principal de ellas sin duda alguna es la incorporación de hoteles muy emblemáticos dentro de la marca Le Royale que se incorpora como una marca más al grupo Blue Bay hoteles tan emblemáticos como el Hotel Miguel Ángel de Madrid del cual estamos muy orgullosos de operar y haber incluido a nuestro portafolio pero también en destinos tan dispares como Luxemburgo, la Costa Azul Francesa Túnez, Marruecos, Nacia Preciosa, Tánger, Líbano, Jordania entonces realmente la expansión del grupo Blue Bay no es que no tenga límites pero realmente los límites nos los marcamos nosotros somos un equipo muy ágil a la hora de estudiar las opciones de expansión somos, lo comentaba antes con otros compañeros, somos un equipo valiente somos un equipo valiente porque siempre buscamos el cómo sí a las oportunidades de negocio e intentar que cada línea de actividad sea rentable por sí misma porque al fin y al cabo somos una empresa pero como comentaba antes en nuestra presentación al fin y al cabo nuestra misión es recompensar a nuestros clientes devolviéndole la confianza que nos están dando porque dentro de un mundo tan competitivo como este el que elijan Blue Bay en cualquiera de nuestras marcas para nosotros es un enorme orgullo y tenemos un compromiso y una enorme responsabilidad con ellos y no podemos sino crecer, innovar y mejorar nuestra calidad día a día Bueno, ya lo hemos visto en esta ponencia que bueno, realmente el turista, el visitante pues cada vez exige como más, ¿no? no puede faltar un buen spot, que tenga todos los servicios no puede faltar de nada, ¿no? que es vuestro lema, ¿no? ¿Cuál es el lema de nuestra filosofía? Nuestra filosofía, hemos presentado nuestros valores corporativos el agradecimiento, la responsabilidad, el trabajo en equipo la vocación de servicio al cliente, la responsabilidad social cuando somos una empresa tan global que estamos desde Panamá hasta Dubái y tenemos que interactuar con tantas culturas y es nuestra obligación también poder devolverle un poquito de lo que nos dan en cada uno de los destinos entonces no es solo satisfacer las necesidades del cliente y además que lo hacemos cada año por ejemplo este año dentro de los productos que hemos mencionado antes aparte de los que ya tenemos en Bluway de altísimos estándares de calidad pues estamos incorporando productos que hablabas de los spas yo me atrevo a decir que tenemos de los mejores spas del sector hotelero y para nosotros es un auténtico placer seguir manteniendo esos estándares porque muchas veces no es solo llegar sino mantenerse y superar las expectativas, ¿no? Creo que nos gusta viajar, Ramón, cada vez más ¿cuántos destinos y cuántos hoteles ya en esta gran cadena en expansión Bluway? Pues así es, muchísimas gracias a vosotros por haberos tomado el tiempo de escucharnos, de conocernos un poquito mejor y sobre todo de trasladarlo a todas las personas a los miles y miles y cientos de miles de personas que os ven y os escuchan muchísimas gracias Enhorabuena y bueno, nos veremos cada año aquí en Fitur, Ramón de verdad ocupas un cargo muy importante ser un director general conlleva muchísimas cosas y mucha responsabilidad con lo cual te damos la enhorabuena porque en esta presentación lo has hecho genial y le damos la enhorabuena también a esta gran cadena Bluway y a toda esa gran familia muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros Gracias Gracias.